Vamos a caer estudio de la palabra en esta mañana aquí para los hermanos del ecuadrón que esto viene y los amados hermanitos visitantes y para los que están en las casas oyendo por radio revelación sobre el tema de una vez salvo siempre salvo o sea un tema que está hoy en día muy en el ambiente y yo creo que es bueno aclarar eso bien bien clarito porque eso si no se entiende puede ser una doctrina mortal para millares llamados creyentes hoy en día será cierto que una vez usted tiene la salvación y sabe que la tiene porque tiene el Espíritu de Dios y siente la confirmación del Espíritu ya no se puede perder por nada pase lo que pase, haga lo que haga muévase como se mueva, ya no se puede perder será cierto eso bueno, eso se enseña hoy en día y realmente es una doctrina trágica y fatal porque es un incentivo para que los hermanos se muevan en indiferencia en un conformismo trágico o en mundanalidad o aún en pecado todavía peores y están tranquilos ah, yo ah, yo soy salvo yo he sentido el Espíritu de Dios yo he sentido la salvación yo he sentido la confirmación de Dios no me puedo perder de ninguna manera o alguno que se inventa y diga ah, yo soy de los escogidos no me puedo perder cuando Dios se lo dijo que usted es de los predestinados desde antes de la fundación del mundo diablo es un listo hay que moverse con temor y temblor y bien agarrado de Dios bien agarrado de Dios para asegurar esta salvación tan grande que es lo único importante en la tierra oiga, hay tantas cosas grandes que hay en la tierra la electrónica la cohetería espacial el movimiento científico increíble de esta época cuántas cosas cuántas profesiones encomiables todo eso es muy lindo pero todo eso va a aparecer todo eso va a pasar todo eso es temporal lo único importante lo único grande es esta salvación que Jesucristo compró en la cruz porque es lo único eterno échele en mano esa vida alabado sea Dios que si lo pierde eso lo perdió todo ahora ¿qué enseña la Biblia sobre este asunto? vamos a la palabra porque aquí no es cuestión de yo inventarme una teoría o tener tal o cual convicción es de que ¿qué enseña la Biblia? ¿qué dice el Señor sobre eso? vamos a abrir la Biblia en Mateo capítulo 24 verso 13 Mateo capítulo 24 verso 13 es con la palabra que podemos confirmar las cosas y creer lo que se nos enseña el Señor Jesucristo habló claro y dijo más el que perseverare hasta el fin ese será salvo que sí que Dios lo perdonó a usted lo lavó con sangre lo llenó del Espíritu y usted sabe que es algo pero si quiere mantener la salvación tiene que perseverar hasta el fin en la fe de la Biblia gloria a Dios mire el versículo 12 el contexto para que vea tenga una idea más clara todavía y por haberse multiplicado la maldad el amor de muchos se enfriará si se le enfría el amor está liquidado alabe lo que él le ama por eso el Señor dijo el que perseverare hasta el fin ese será salvo como quien dice aunque se enfríe todo el mundo y aunque se multiplique la maldad no hay excusa para enfriarse tiene que perseverar hasta el fin aunque esté perdido todo el mundo aunque la tierra se torne corrompida depravada llena de violencia como los días de Noé si usted persevera hasta el fin escapó y si deja llevar por esa ola se perdió aunque fuera más pentecostal mire que Pedro apóstol de Jesucristo gloria al nombre de Jesús ¿cuántos están firmes en el Señor ahora mismo? pues mantenga esa firmeza que ahí que está la victoria mantenga esa firmeza gloria a Dios la Biblia dice algo más en Mateo capítulo 10 verso 22 Mateo capítulo 10 en el verso 22 el Señor dijo prácticamente las mismas palabras y seréis aborrecidos de todos por mi nombre pero el que perseverare hasta el fin este será salvo si te aborrecen no aborrezcas tú si te aborrezcan si te aborrecen no los maldigas tú si te aborrecen no te vayas tú a poner una molesto y te vayas a hundir no persevera hasta el fin para que mantengas tu salvación otras palabras por lleno del espíritu este por salvo este si te dejas llevar y arrastrar por esa ola de enfriamiento que hay hoy en día en la tierra y esa ola de maldad y de injusticia te vas con ellos a la condenación es decir que el reto es perseverar hasta el último segundo y ahora que estamos en la recta final mire visualice eso esta gran carrera por vida o muerte y en la recta final mirando hacia el frente y ahí cerquitierra de nosotros a la vista de nosotros está la llegada la bandera de la llegada y usted con los ojos bien abiertos y el paso bien firme agarrado de Dios agarrado de Cristo mirando a Jesús no mire para la izquierda ni para la derecha ni para abajo es para arriba mirando a Jesús ahí estoy llegando Señor no me pierdo por nada agárrame bien no permita que me caiga alabamos a Dios el que persevera hasta el fin el que entre con pie firme en la llegada ese será salvo alabe lo que él vive este no es camino de conformista ni camino de tirios ni de mundanos este es camino de gente que se fuerza hasta el último segundo pero estamos empezando ahora sonríese que el Señor le llama estamos apenas comenzando la fiesta quiere decir que una vez salvo usted tiene que mantener su salvación ¿cómo la va a mantener? viviendo conforme a la palabra no hay otra alternativa tiene que andar en luz y la luz es la palabra de Dios hay una lámpara puesta para que caminemos a esa luz la palabra que es Cristo mismo Él es el verbo que encarnó en la tierra y viviendo en la palabra usted mantendrá su salvación no hay quien se la quite no hay quien se la rebate mi alma te alaba Jesús Mateo capítulo 3 verso 10 dice así Mateo capítulo 3 versículo 10 dice y ahora ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles y todo árbol que no dé buen fruto será cortado y echado al fuego y ese asuntito de una vez salvo siempre salvo de esta hora porque un árbol es tipo del creyente cada uno de nosotros somos hablando en figura un árbol que tiene que llevar buen fruto la higuera era una planta y cuando Jesús vino a buscar fruto encontró que no tenía y la maldijo y se secó hasta las raíces y estaba bien viva cuando el Señor la visitó por la mañana estaba bien vivita con hojitas verdes así están muchos creyentes hoy en día llenitas de hojitas verdes pero hay que permitir que las hojitas produzcan fruto para que las hojas produzcan fruto le tiene que dar la luz y la luz de nosotros es Cristo Jesús tiene que ponerse en las manos de Jesús tiene que permitir que la luz del Evangelio entre profundo en su corazón para que se multiplique se multiplique su bendición y dice que esto que está hablando aquí está hablando de árboles ni siquiera de una higuera que era una planta árboles frondosos y fuertes sin embargo dice pero todo árbol por grandote sea y por fuerte esté y por frondoso esté si no da buen fruto será cortado y Juan dijo y el hacha está puesta a la raíz de los árboles dice que aquí hay que perseverar hasta el fin dando buen fruto oiga eso claro no es cualquier frutito sonríese que el Señor le ama no es cualquier migajita no es cualquier pamplina ni cualquier bobería alabro que le ama es buen fruto buen fruto es que usted gana almas para Jesús usted visita los hogares visita las cárceles visita los hospitales le habla a la gente de Cristo se los trae para la iglesia y en poco tiempo tiene uno más al lado suyo que también va adelante en el discipulado gloria sea a Dios gloria sea a Dios gloria sea a Dios gloria sea a Dios quiere decir que es decisivo que nos esforcemos a Josué lo llamó te voy a entregar la tierra prometida cruce ese pueblo al otro lado de Jordán entrega esa tierra le dijo pero en fuerza a ti sé valiente y yo estaré contigo creyente tiene que esforzarse esta es una batalla somos soldados que soldados se acuesta en la maca a coger fresco en medio de la batalla ni que fuera un necio y nosotros estamos en medio de la batalla más recia que jamás se ha peleado los últimos los últimos combates las últimas escaramuzas la última gran oportunidad de mantener nuestra salvación y de rebatarle a millares al diablo que es la batalla más grande que jamás se ha peleado ya en las postrimerías del tiempo que sí que tenemos que esforzarnos como jamás y sin embargo está en la época en que más desinteresado está el pueblo de Dios y más indiferente están montones de creyentes y más decaídos espiritualmente están montones de los llamados aleluya que ya no son aleluya ya no son aleluyitas o sea no es que yo le amo no el título de nosotros es aleluya ahí completo no le ponga ningún ningún diminutivo hay que buscarlo como nunca antes porque estamos bien en las postrimerías del tiempo y para este tiempo Pablo dijo serían días peligrosos finales apostasía y el diablo aumentando su presión contra nosotros y contra todo el pueblo de Dios día a día agarre las armas espirituales y pelee si no no va a ser sobreviviente de esta gran batalla bendito el nombre de Jesucristo hay poder en el Señor Jesús ahora hay otros versículos decisivos en la Biblia en cuanto a esta doctrinita de que una vez salvo siempre salvo hay versículos decisivos que le muestran a usted que usted tiene que mantener su salvación si Dios lo sana de un cáncer tiene que mantener la sanidad si Dios le pone gozo y paz tiene que mantener el gozo y la paz si Dios le da una prosperidad financiera linda tiene que mantenerla si no el diablo se la roba el mejor ladrón es el diablo el mejor bombero que la apaga el fuego a cualquiera es el diablo está siempre activo no duerme no descansa de día y de noche te ataca si te descuida te derriba alabado sea Dios no me diga usted a mí que el diablo va a ser tan necio que si el diablo sabe que una vez usted salvo siempre será salvo se va a preocupar metiendo la leña a usted usted cree que el diablo va a perder tiempo así no, estaría solamente con los pecadores pidiendo que se conviertan sin embargo el que más duro le da a nosotros está andando a darnos para atrás de nuevo una propiedad que perdió y él quiere recuperarla él sabe que puede recuperarla pero si usted tiene fe en Jesucristo entonces no puede porque usted por la fe lo mantiene bajo los pies ahí te tengo aquí mentiroso pisado gloria a Dios pero si el diablo pelea por el diablo atrás de ustedes porque sabe que tiene oportunidad sea bendito el nombre de Jesucristo él sabe y cuantos conoce usted y cuantos conozco yo que predicaban con unción que usted y yo hablamos con ellos y tenían amor de Dios en sus corazones y se han ido atrás y están hechos pedazos en el mundo y en día sea bendito el nombre de Jesucristo por eso que predicarle que una vez salvo siempre salvo como gritarle bueno ya recibiste el Espíritu Santo que confirmó tu salvación ahora come y bebe y a fiesta que pronto te llevará el diablo mi alma te alaba Jesús sea bendito el nombre de Jesucristo en Ezequiel capítulo 3 verso 20 hay algo interesantísimo en cuanto a este tema Ezequiel capítulo 3 en el versículo 20 dice el profeta y cuando el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad y quien es el justo la Biblia dice que justo no hay ni lo solo que justo son solamente aquellos que se han puesto en manos de Dios y la justicia de Dios los ha cubierto y por la fe en Dios han sido hechos justicia del Dios del cielo no por obras de ellos que son gente que están bien firmes en la fe firmes en la fe del Dios vivo ahora en el Nuevo Testamento firmes en la fe del Cristo vivo y si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él él morirá y era un justo y sin embargo dice que si se apartare de su justicia morirá porque tú no le amonestaste quiere decir que si el justo usted ve que está peligrando tenemos que ir y decirle afírmate que aunque tú eras un buen aleluya estás a punto de estar diciendo si usted cree que una vez salvo siempre salvo no lo amonestas bueno ya él es un justo ya no se puede perder de ninguna manera y está el diablo muerto a la risa al lado suyo aplaudiéndote por tu buena doctrina mire lo que añade en su pecado morirá sus justicias que había hecho no vendrán en memoria más su sangre demandaré de tu mano es decir que todo lo que el justo haya hecho si se aparta ya su justicia se apartaron de la memoria de Dios ahora si usted si usted vio al hermano que usted lo veía lanzar en el espíritu y hablar en lengua y lleno del gozo de Dios y testificando y con toda seguridad un creyente salvo y usted cuando ve que se afloja no bailo amonesta dice yo demandaré su sangre de tu mano porque hay creyentes que son como tumbas muy lindos por fuera pero no hablan a nadie sepulcro blanqueado dijo Jesús que era alabando que el Señor le ama que por fuera está muy lindo y por dentro está muerto porque está vivo por dentro mire tiene la lengua más larga que las corbatas que usamos cuando nosotros para hablarle a la gente Cristo salva Cristo te ama que la sangre de Cristo limpia el pecado lee la palabra venga a la iglesia y están ahí y su celo diario es a quien le hablo hoy de Jesús y cuando usted ve que en la iglesia alguien está aflojándose corra a socorrerlo ahora si usted cree que una vez algo siempre es algo para que le va a socorrer ese goce que no se va a perder de ninguna manera se lo lleva el diablo eso suena feo pero es el que se lo va a llevar no hay alternativa en eso hay que estar alerta por eso es que hay pastores si una vez salvo siempre salvo para que necesitamos pastores predicamos los evangelistas aseguramos que están salvos oramos para que los bauticen con el espíritu los llenos del espíritu santo y a gozarse que ya ustedes no se pueden perder disparate satánico el señor reprenda al diablo por eso es que hay pastores para que fortalezcan esa gente en la fe y puedan perseverar hasta el fin sea bendito el nombre de Jesucristo ¿cuánto se alaban? en Ezequiel 18 versículo 26 Ezequiel capítulo 18 un poquito más adelante versículo 26 dice y apartándose el justo de su justicia si el justo se aparta de su camino e hiciera iniquidad se vuelve al pecado él morirá por ello por su iniquidad que hizo morirá y era un justo dice que de nada vale que seamos un justo ahora y mañana estemos en el mundo de nuevo por nuestra inmundicia moriríamos al infierno nos iríamos mal lugar para pasar la eternidad cuídese hay lugar fresco allá arriba ¿cuántos son de arriba? ¿cuántos señalan para ti? yo soy de arriba yo soy tuyo yo soy tuyo yo soy tuyo yo soy de arriba ¡Aleluya! mire hermano cuide esa salvación con temor y temblor cuide esa salvación con celo porque es lo único grande aquí abajo en la tierra lo único eterno lo único que realmente vale la pena pelear por eso vale la pena luchar en Ezequiel 33, 12 un poquito más adelante Ezequiel 33, versículo 12 y el versículo 18 Ezequiel 33, verso 12 y tú hijo de hombre está hablando contigo y conmigo y tú hijo de hombre di a los hijos de tu pueblo a los hijos de tu pueblo gente del pueblo de Dios hijos del Señor el Señor no le llama hijo a ningún impío se tiene otro padre distinto la justicia del justo no lo librará el día en que se revelare y la impiedad del impío no le será estorbo el día en que se volviera de su impiedad dice bien que si el impío más grande se arrepiente todas las maldades que cometió no le son estorbo lo perdona el Señor lo lava en la sangre adelante Sanlu fíjense bien que según el impío sus maldades no le impedirán venir a Dios y salvarse y se arrepiente así también el que es justo su justicia no le salvará si se vuelve el pecado ¿cuánto lo alaban? quiere decir que no se puede mirar para atrás no se puede mirar para atrás cuando la mujer de Elot que el Señor la salvó y la sacó salva de Sodoma miró para atrás y a Elot se volvió una estatua de sal se murió ahí mismo y se fue al infierno ahí mismo y el Señor la salvó envió ángeles a salvarla la sacó a ella sacó a Elot que era el único justo que había en la ciudad sacó a las hijas de Elot serás salvo tú y tu casa la mujer de Elot iba para afuera salva pero se fue quedando un poquito atrás y Elot al frente con las hijas y él le quedaba un poquito atrás no se queda atrás nunca no se resague y de pronto miró para atrás y pensó que buena comida había en Sodoma y aquellos banquetes y aquel lujo y la caja tan cómoda y ponme voy ahora y te parasojan y él mismo se volvió estatua de sal porque en su corazón en su corazón encontró poca cosa la salvación que Dios le había dado así monjones de pentecostales y de evangélicos hoy en día mirando para atrás y anhelando otra vez el béisbol y anhelando otra vez el deporte y anhelando otra vez la televisión en mundana y anhelando otra vez el mucho dinero y el mucho banco y el mucho trabajo y el mucho estudio anhelando eso como la mujer de Elot montones están muertos hace rato ya otros todavía respiran hay que clamar por ello hay que hablar en la palabra hay que levantarlo para que se escapen de la muerte para que se escapen de la muerte ¡Gloria a Dios! ¡Ay, Sanaya, Amado! hace que la mujer de Elot levantar la cabeza levantar la cabeza para arriba y hay que mirar contempla al Hijo de Dios que en él está la vida sea bendito el Señor Jesucristo el versículo 18 dice así para darle el impulso final a este asunto cuando el justo se apartare de su justicia e hiciere iniquidad morirá por ello se murió y se perdió y ahora mismo estábamos predicando en Filadelfia y algunos pastores casi con lácteos me decían hermanos tenía familias en mi iglesia 10 años convertidos llenos del Espíritu Santo hablaban en lengua pero no solo hablaban en lengua le testificaban a todo el mundo predicaban llenos del amor de Dios de pronto se fueron todos atrás jamás han vuelto familias completas 10 años en el servicio y están salvos todavía están más perdidos que el diablo porque está peor el que conoce a Cristo y se vuelve atrás que el que no lo ha conocido nunca más le valiera no haberlo conocido que conocerlo y volverse atrás entonces ¿dónde está el uno a ver salvo? siempre salvo si usted está en el Señor y se vuelve atrás usted estaba salvo pues volverse atrás no implica nada sigue salvo pero es una mentira satánica porque el Señor dice más le valdría no haberme conocido que conocer mi irse atrás contaba una hermanita que la subieron al cielo en una ocasión que estaba allá arriba y estaba hablando con el Señor cara a cara de pronto llegó un ángel y trajo noticia de un siervo que se había caído y se había ido atrás dice ella que cuando el ángel trajo noticia el Señor se quedó así como el que recibe una noticia trágica dice que ella vio cuando él sin aquella cara de tristeza le cubrió todo el rostro y ella vio cuando empezó a salirle sangre por las manos mi alma te alaba Jesús quiere decir que hay dolor en el cielo cuando se aparta un justo hay dolor en lo profundo del corazón del Señor cuando se le va atrás a alguien que él dio su vida por él que lo levantó lo lavó con sangre lo llenó del espíritu lo renovó en todo sentido y ahora volvió para atrás ahora hay algo que tenemos que entender claro que pone en el piso la doctrina esa de una vez salvo siempre salvo nosotros los seres humanos todos perdidos o salvos somos agentes libres agentes libres tenemos libre albedrío dice la Biblia Adán y Eva eran agentes libres el Señor le puso todo en las manos a Adán Adán era el jefe en esta tierra lo que él decía se hacía y era el que el mayordomo grande aquí abajo hasta los animales lo decían los leones no se te vean ni levantar la cabeza para mirar a Adán y de pronto cuando el diablo tentó a Eva pues Eva voluntariamente comió del fruto prohibido se dejó engañar de Satanás y Adán más voluntariamente que ella comió porque a Adán el diablo no la engañó Eva le puso del fruto en la boca y Adán tenía un dilema como de eso y me muero o no como y pierdo a Eva que está muerta ya prefirió retener su mujercita antes que la salvación que Dios le había dado por la obediencia mi alma te alaba Jesús quiere decir que él actuó en su libre albedrío él actuó en su libertad prefirió perderse él a perder a Eva Dios no se lo impidió tenemos libre albedrío y usted es salvo ahora y si usted le da la gana de irse esta noche por un prostíbulo se va y si le da la gana de irse por un motel hacer barbaridades se va y si le da la gana de irse a bailar esta noche se va y si le da la gana en esta noche de irse al juego es pelota y están dos horas allá gozándose gritándole al árbitro mil barbaridades lo hace y sigue salvo cambió de dueño alabes lo que se le ama cambió de ruta saltó de los brazos de Jesús y cayó en los brazos del diablo salió de la senda angosta y se metió en la senda ancha que lleva a la perdición está perdido si se arrepiente de nuevo Dios lo puede salvar de nuevo ¿por qué no? el que a él viene no lo echa afuera se arrepiente de nuevo y vuelve como el hijo pródigo Dios lo recibe ¡Gloria a Dios! ¡Ay, Sanaya Saba! ¡Bendito sea su nombre! miren los pastores me decían a mí en Filadelfia que había por cálculos de ellos de sus récords de las iglesias como 20 mil descarriados y en Patterson me informaron ellos que había como 15 mil descarriados gente que fueron creyentes que fueron llenos del espíritu y que gustaron el don de Dios se fueron atrás pusieron sus ojos en el atractivo de este mundo impío saque los ojos de este mundo asqueroso póngalos en Cristo Jesús el mundo respira muerte respira infierno Jesucristo respira vida y gozo y paz por los siglos y los siglos o mire para atrás por nada el diablo le agajo una oreja para que mire para atrás saque la pierna y métela un puntapié de adelante para atrás a él al amado sea Dios dígale mentiroso tengo autoridad sobre ti hay poder en Jesucristo bendito sea el Señor ahora hay algo interesante en este asunto que yo creo que es el golpe de gracia y el golpe mortal para estar boteando una vez salvo siempre salvo la Biblia dice que cuando nosotros nos arrepentimos y nos convertimos y somos salvos el Señor escribe nuestros nombres en el libro de la vida en el cielo ¿cierto? ¿está eso en la Biblia o no está? ¡Sí! estamos escritos en el libro de la vida en el libro del Cordero el Señor tiene un libro específico para escribir ahí los que son salvos ahí no se escribe ningún impío ahí no se escribe ningún hipócrita como Simón el Mago aunque se haya bautizado en las aguas ahí se escribe la gente que son salvas que lavados en la sangre y arrepentidos y llenos del espíritu tienen ya una confirmación de salvación y el Señor escribió arriba hay algo interesante y es que en la tierra el Señor inspiró el descubrimiento de los lápices para escribir y el hombre hizo ese descubrimiento por inspiración divina todo buena dadiva viene de arriba pero también el Señor le inspiró al hombre a crear gomas para borrar sonríe si el Señor le ama y cuando el hombre escribe algo y después ve que ya eso no sirve eso está tan mal borroso borro y deja el espacio libre para lo que escribir si es necesario entonces el que inspiró al hombre el lápiz y la goma también tiene el lápiz y goma de arriba porque no me dije que lo inspiró y él no lo tiene quiere decir que si usted lo escribe en el libro de la vida y se va atrás lo borra un pastor en una campaña hace poco dijo eso es mentira eso no es verdad y yo lo prediqué todas las noches entonces si está en la Biblia es mentira si está en la Biblia es mentira si yo lo digo y no lo puedo probar con la Biblia usted no me lo crea pero si está en la Biblia agárrese bien agarrado de Cristo que el que lo escribió lo va a borrar si se pone medio charlatán sonríese que el Señor le ama aleluya donde dice eso la Biblia vamos a buscar la palabra éxodo capítulo 32 verso 31 éxodo 32 libro de éxodo 32 31 éxodo capítulo 32 en el verso 31 mire lo que dice esa fue la situación aquella cuando los israelis hicieron un becerro de oro y adoraban el becerro ¿quién era más becerro? es una pregunta no juzguemos nada sonríase el Señor le ama gente que atravesaron el mar rojo que vieron la peña dar agua que vieron cuando había carne que sopló un viento y trajo miles de godorniz y comieron carne hasta que se saciaron hasta vomitaron hasta que comieron gente que vio a la gloria de Dios en el desierto la nube del Señor dirigiéndolo y una columna de fuego por las noches y ahora hacen un becerro y Aarón fue el que lo hizo y se ponen a adorar un becerro son muchos los que adoran el becerro hoy en día también mire lo que dice la Biblia en esa situación entonces volvió Moisés a Jehová y le dijo yo te ruego pues que este pueblo ha cometido un gran pecado porque se hicieron dioses de oro que perdones ahora su pecado y si no bórrame ahora de tu libro que has escrito dice que Moisés primera mire los distintos conocimientos claros primero usted ve el calibre de varón de Dios que era Moisés que viendo el pecado tan terrible del pueblo amaba tanto al pueblo que estaba dispuesto a dar su vida por ello era un tipo de Cristo que amó tanto que estuvo dispuesto a dar su vida pero no estuvo solo dispuesto la tuvo que dar porque Moisés estuvo dispuesto ahí se lo dijo el Señor si los borras a ellos de tu libro me tienes que borrar a mí también si los destruye a ellos me borras de tu libro Moisés tenía el conocimiento de que él estaba escrito en el libro de la vida no va a hablar eso si no tiene ese conocimiento él escribió los primeros cinco libros en la Biblia tenía inspiración de arriba larga era profeta como pocos habidos sabía que él estaba escrito en el libro pero también sabía que lo podían borrar no me diga que Moisés le iba a decir a Dios bórrame tu libro si sabe que no lo puedes borrar Dios lo hubiera mirado le hubiera dicho mira payaso tú sabes que no te puedo borrar pero Dios no dijo eso ¿qué dijo Dios? dijo Jehová respondió a Moisés verso 33 al que pecare contra mí a ese yo borraré de mi libro más claro no brilla el sol que está afuera ¡Ay! ¡Sama y Asaja! usted puede haber predicado veinticinco años se puede haber ganado miles de almas puede haber sentido el amor de Dios en toda profundidad el Espíritu Santo como ríos de agua viva se confirma que usted es salvo a toda plenitud y se va atrás lo borran la gomita de arriba borró saldrán lágrimas de los ojos del Señor se pondrá con una tristeza que habrán que enviar todos los ángeles a consolarlo le saldrá sangre por las manos como vio aquella hermanita en la visión pero lo borra lo borra porque su justicia su justicia él mismo no la puede violar pero fue bien clarito a ti no te voy a borrar porque tú no has pecado contra mí a Moisés pero el que pecare contra mí incluyendo a Moisés ese lo borro alabe lo que él vive hay que moverse con temor y temblor hay que moverse hermano buscando a Dios con toda nuestra alma y con todo nuestro espíritu hay que moverse conservando esta salvación hasta lo último porque hay un gran ladrón que solo viene a matar robar y destruir ese es el diablo si te descuida te roba la salvación bendito el nombre de Jesucristo donde más en la Biblia dice eso bueno si eso es tan importante y tan impresionante debe estar en algún otro lugar en la Biblia porque es raro que cosas tan importantes como esas aparezcan en la escritura en un solo sitio sería muy raro Apocalipsis capítulo 3 mire donde aparece en Apocalipsis revelación de Jesucristo Apocalipsis 3 5 al 6 si porque hay alguien que a lo mejor viene y me dice no eso era en el antiguo vestamento y él reprende al diablo Apocalipsis capítulo 3 que hay gente que busca excusa para todo mi alma te alaba Jesús ahí puedo ver en Jesucristo mire lo que dice el Señor Jesucristo ahora no es el libro del antiguo de esta mente no ahora es el último libro de la Biblia libro profético para este tiempo en que vivimos revelación de Jesucristo y al que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida que sí que el Señor sabe que hay gente que los los ha borrado ya porque por algo que dice que no lo borraré que sí que hay gente que los borró sea bendito el nombre de Jesucristo que sí que hay un libro de la vida y hay lápiz para escribir y hay goma para borrar si usted se pone bien cabezón y bien indiferente y bien mundano lo van a borrar nada inmundo entrará cuántos evangélicos que están en la iglesia hoy en día están borrados hace rato no es que los van a borrar los borraron hace rato eran creyentes estaban firmes ahora es novelista de televisión lucha libre boxeo y hace rato que la gomita hizo así y borró porque la amistad con el mundo es enemistad con Dios y la amistad con el mundo es adulterio espiritual los adulteros no entran y están escritos allá arriba tampoco alaba lo que el Señor le ama esta salvación no es para jugar esto no es un juego esto es vida o muerte esto es un mensaje que dice la Biblia una espada de dos pelos amor misericordia salvación por un lado y por otro lado condenación juicio lago de fuego todavía sufre bendito sea el nombre Jesucristo y nosotros tenemos que con inteligencia el inteligente busca a Dios con inteligencia el inteligente se mueve en temor de Dios el principio de la sabiduría es el temor a Dios agarrarnos del Señor sabiendo que hay que mantener la salvación lo otro todo es perdido de que le vale a nombre si ganara el mundo entero mas perdiere su alma si una vez salvo siempre salvo entonces entonces no hay libro de la vida pero la vida dice que si el justo se aparta de él lo borra del libro eso está clarito una ocasión el Señor predicó y dijo el reino de los cielos hace fuerte los valientes lo arrebatan esto no es tranquilo así yo me salvo el Señor es tan bueno no dice lo arrebata es que usted abre la mano llega abierta y le echa mano suelta a lo diablo que eso es mío y cuando el diablo vuelva usted le mete con las piernas le mete con las manos le mete con todo no me puedes otra vez arrebatar soy de Jesús soy de él existo ayúdame Jesús al amado sea Dios ayúdame y pelea la buena batalla de la fe y cuando peleamos con la fe en Cristo el diablo tiene que huir pero esto es una guerra sin cuartel el profeta Daniel dijo habrá guerra hasta el fin guerra espiritual y guerra material a dos cosas hasta el fin hasta que el Señor establece su reino aquí no hay vacaciones ni titubeo aquí es el que perseverar y hasta el fin ese será salvo mi alma te alaba Jesús el apóstol Pablo profetizó que en este último tiempo se apartarían de la fe montones de personas y apartarse de la fe ¿qué implica? si estaban en la fe ¿eran salvos o no eran salvos? si por la fe justificados pues por la fe tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo esos son los que son salvos justificados por la fe que están en el Señor que aman al Señor que se convirtieron a Él que están en su palabra sin embargo Pablo dice que en los últimos días se apartarían de la fe ¿dónde está eso? Primera de Timoteo capítulo 4 verso 1 Primera de Timoteo capítulo 4 verso 1 dice el apóstol en pero el espíritu dice manifiestamente que en los postreros tiempos algunos se apartarán de la fe escuchando espíritus de error y a doctrinas de demonios yo conocí personas que eran pastores hablaban en lengua se gozaban en la goza del Señor indudablemente la gente salva y de pronto se le metió una doctrinita y dijeron que las lenguas eran del diablo y se metieron en otra religión donde dicen que las lenguas eran del diablo por ese no ore el que blasfemara el Espíritu Santo dice la Biblia no lo perdona el Señor ni en este siglo ni en el venidero y Juan dijo por esa gente no pierde el tiempo en orar que tienen la misma oportunidad que tiene el diablo de salvarse tienen ellos si ellos tienen alguna oportunidad de salvarse el diablo también tiene oportunidad ore por el diablo también entonces mi alma te alaba Jesús quiere decir que una vez gustamos de esta salvación y de las bendiciones de Dios mire hermano honre eso glorifica a Dios por eso y por nada vaya a ridiculizar eso hay montones de gente que se han apartado y se han ido atrás pero usted ve que todavía andan como con algún temor y por nada se burlan de las cosas de Dios esa gente hay coral por ellos que en cualquier momento los trae el Señor para adentro de nuevo hay que clamar por ellos y gemir por ellos pero el que usted ve que aceptó al Señor gustó de esta salvación sintió la bendición del Espíritu Santo la confirmación de su salvación y ahora usted lo ve burlándose de las cosas de Dios y hecho un payaso en relación a las cosas de Dios y diciendo que eso era mentira mire hermano esos están como el perro bebiéndose su propio vómito como la puerca lavada metía en el fango otra vez difícilmente vuelven de nuevo mi alma te alaba Jesús y ahí le dice el que crea estar firme mire y no caiga y para qué Dios tiene que decidir a su ciudad de salvo somos siempre salvos si yo estoy firme porque tengo salvación entonces para qué Dios me tiene que amonestar en esa forma tú crees que estás firme agárrate más todavía que no te vayas a caer si una vez salvo siempre salvo pues yo estoy firme no tengo que preocuparme mucho mi alma te alaba Jesús sea bendito en nombre de Dios hay que cuidar con celo y con todo nuestro corazón esta salvación tan grande bendito en nombre de Jesucristo mire hermano el gozo más grande del diablo no es mantener los pecadores en su garra son de él son su propiedad el gozo más grande del diablo es halal para atrás de nuevo o sea su garra a alguien que se le escapó y que predicaba a Cristo y le robaba las almas y que lo reprendía y tenía que irse en el nombre de Jesucristo y que lloraba por los enfermos y que sanaban y que sentía riesgo de agua viva y lloraba por las almas perdidas el gozo del diablo es a ese arrebatarlo de nuevo hacia atrás y por eso le dice que crezca al firme mire y no caiga porque te está atacando el diablo día a día y hasta por las noches sea bendito el señor Jesucristo que sí que hay que cuidarse porque Satanás no duerme y es un ladrón que va a tratar de robarte todo especialmente la salvación gloria al nombre de Jesús fíjese que por eso la Biblia dice las palabras dice y el que esté limpio limpiese más oye y está limpio es algo el que esté santo si está santo es algo santifíquese más en otras palabras agarre más fuerza consagrese más llénese más mire hasta lo más pequeñito y echa a un lado mi alma te alaba Jesús y si cuando usted ve la gente llena del espíritu y salta en el espíritu pero todavía hay cuestioncita que conforme la Biblia no tan bien quítelas limpiese más santifíquese más y aunque usted quiera que está limpio por dentro y limpio por fuera y limpio por todos lados esté alerta Señor muéstrame si hay algo más que quitar muéstrame para quitarlo hay algo más de que me tenga que realmente avergonzar dime para quitarlo hay algo que esté dejando de hacer dime para hacerlo alerta nunca nunca esté conforme hay una profundidad de crecimiento que no tiene límite en el camino del Señor pero cuando le dicen a la gente una vez salvo siempre salvo en esa campaña en cierto sector de Argentina se escandalizaron los hermanos cuando yo predique esto porque habían predicado a ellos que hubiera vez salvo y ellos no se podían perder para nada lo mismo si iban para la playa que sigan para el cine que no oraba que no leían la Biblia si no se podían perder y cuando empezamos a predicarle esta bomba de hidrógeno espiritual estaban estaban atónitos atemorizados se entristecieron pero mejor que se entristezcan y se afirmen al Señor no se pierdan bendito el nombre de Jesucristo se ha glorificado el nombre de Dios Lucas capítulo 2 en el verso 36 perdón Lucas capítulo 21 verso 36 Lucas 21 alábalo que el Señor le daba alábe a Dios un minutito para que agarremos agarremos fuerza alábe a Dios sonríase con el Señor mire para arriba y sonríase con el Señor y dígale yo soy tuyo yo soy tuyo dame fuerza para perseverar hasta el fin dame fuerza para perseverar hasta el fin dame fuerza para perseverar hasta el fin señale para arriba y dígaselo dame fuerza hasta el fin hasta el fin no me suelte gloria a Dios soy salvo pero ayudo vamos a tener bendito sea Dios Lucas 21 36 fue una amonestación que lanzó el Señor después de predicar todo en cuanto a las señales de su venida todas las señales de su venida y lo que iba a suceder en el tiempo del fin y lo que iba a suceder ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y entonces le dijo velad pues orando en todo tiempo para que seáis encontrados dignos de escapar de todas las cosas que han de venir y estar en pie delante del hijo del hombre y si una vez salvo siempre salvo está hablando a sus discípulos que eran salvos ¿por qué los amonestan en esa forma? velen alerta a las cosas espirituales oren en todo tiempo si quieren escapar en otras palabras ¿se podrían perder todavía? ¿o quedarse en la tribulación? que sí que el Señor amonesta que el pueblo se consagre que el pueblo esté alerta a las cosas espirituales que el pueblo no se descuide esto no es una vida de conformes esto no es una vida de modernos esto es una vida en la senda antigua como dijo el profeta Jeremías parados en el camino preguntad por la senda antigua mirad ¿cuál es el buen camino? y seguidlo y hallaréis reposo para vuestras almas es la senda moderna de muchas iglesias hoy en día es la senda antigua la senda de Pablo de Pedro de Juan de Santiago la senda apostólica esa es la senda que hay que seguir espíritu santifuego en nuestra vida testimonio continuo de los pecadores poder y autoridad de Dios para cualquier tipo de milagro y de bendición para la pobre humanidad fe para hacer cualquier obra con los ojos puestos en Jesucristo esa es la senda de la iglesia verdadera para la senda de las iglesitas eso es otra cosa distinta alabe lo que el Señor le ama hay poder en Jesucristo ahora para mantener esta tan grande salvación hay algo decisivo que muestra la Biblia Efesios capítulo 5 verso 18 Efesios 5 18 viendo que esta salvación hay que mantenerla y hay que pelearla por eso usted tiene que hacer lo que Pablo dijo dijo embriagados no combino en el cual hay disolución sino que ser llenos del Espíritu y ahí venimos en la misma situación Dios lo llena del Espíritu tiene que mantener la llenura Dios le salve la enfermedad tiene que mantener la sanidad le salvó el alma tiene que mantener la salvación y una forma de mantener la salvación es esa ser lleno del Espíritu y mantener esa llenura mantener esa llenura no contristeis el Espíritu de la gracia si se apaga si se le apaga el fuego se le van a poner las cosas malas que tiene que ser lleno y mantener la llenura mi alma te alaba donde la Biblia dice eso donde dice que hay que mantener la llenura Apocalipsis capítulo 3 verso 14 y volvemos a Apocalipsis de nuevo Apocalipsis 3 14 Gloria sea Dios hay poder en Jesucristo y escribe al ángel de la iglesia de la odisea que así dice el amén el testigo fiel y verdadero el principio de la creación de Dios otras palabras así dice el Señor Jesucristo que conozco tus obras que no eres frío ni caliente ojalá fuera frío o caliente porque más por cuanto eres tibio y ni frío ni caliente te vomitaré de mi boca y oigan eso ahora y entiéndelo bien si va a vomitar los tibios donde estaban los tibios estaban en el mundo perdido en el cuerpo dentro usted no puede vomitar nada menos que usted dentro que sería un mago prodigioso si vomita algo que no esté dentro los va a vomitar eran parte del cuerpo estaban dentro gente que recibió el Espíritu Santo y tenía salvación sin embargo por cuanto estás tibio te vomitaré por mi boca te tiraré para afuera y lo más trágico de esto es que esto es inmediatamente antes del rapto porque Apocalipsis 3.14 ahí sigue el Señor con ese asunto ahí verso 17 y demás da esa amonestación terrible a su iglesia iglesia tibia y en el capítulo 4 apenas empieza el capítulo dice se abrió una puerta en el cielo y se oyó una voz como de trompeta que gritaba ¡sube acá! ahí está el rapto Apocalipsis 4.1 el rapto una puerta se abrió y para arriba y Juan vivió esa experiencia que lo subieron arriba y vio todas las cosas que vamos a ver nosotros cuando entremos en el cielo pero los tibios esos no suben los vomita por su boca los saca del cuerpo para afuera si ya no están en el cuerpo ¿dónde están? la iglesia es el cuerpo de Jesucristo si los vomita los tiros fuera de la iglesia ¿dónde están? en el mundo otra vez ¿están salvos en el mundo? diablo es capaz de decir que están salvos en el mundo pero es están perdidos nada inmundo entrará en el Señor en los cielos ¿eran salvos o no eran salvos esa gente? estaban en el cuerpo no me diga que estaban perdidos dentro del cuerpo de Jesucristo nada más lo que él vive hay poder en Jesús dice que gente en el cuerpo en el cuerpo dentro de la iglesia injertados a Cristo y los echaron para afuera por tibieza no se puede descuidar en las cosas del Señor hay más tibios hoy en día en las iglesias que cabello tenemos en las cabezas nosotros gente que antes usted lo veía en fuego ardiendo testificando exhortando a la iglesia y era hecho un escombro que ni hablan sea bendito el Señor si se descuida uno espiritualmente se muere aquí hay que comer de arriba día y noche come y bebe de mí dijo el Señor que alimentarse en el hombre interior para que mantengamos esta salvación tan tremenda gloria a Dios ahora hay algo muy interesante queremos meternoslo en el corazón el pueblo de Israel era la iglesia en el antiguo estamento eran los hijos de Dios en el antiguo estamento era la gente que tenía la promesa de una tierra prometida donde el Señor los iba a bendecir en grande sin embargo mire lo que dice la Biblia Romanos capítulo 11 verso 20 gloria a Dios mire lo que dice el apóstol Pablo de los israel dice bien por su incredulidad fueron quebrados mas tú por la fe estás en pie no te ensobervescas antes teme tú estás en pie por la fe quiere decir que estás salvo sin embargo Pablo amonestando no te pongas soberbio teme a Dios muévete con temor y temblor muévete con celo quiere decir que hay temor de que se pueda perder si Pablo sabe que esa persona salva es siempre salva porque lo tienes que estar amonestando en esa forma retándolo en esa forma está en temor no te pongas soberbio dijo porque si Dios no perdonó a las ramas naturales esos eran los judíos los israel si Dios no perdonó a las ramas naturales a ti tampoco te perdonará si te tornas mundano como ellos idólatra como ellos y fornicario como ellos especialmente espiritualmente estamos hablando especialmente mira pues la bondad y la severidad de Dios la severidad ciertamente en los que cayeron la bondad contigo si permanecieres en la bondad pues de otra manera tú también serás cortado punto quiere decir que si tú no permaneces en la palabra si no permaneces en la fe te van a cortar si las ramas naturales fueron cortadas cuántos más nosotros que somos ramitas artificiales injertados artificialmente al árbol de la vida por la desobediencia de ellos ellos desobedecieron los arrancaron y Dios puso nos puso a nosotros en su lugar tú desobedeces te arranca y pones otro en tu lugar del África de la Manchuria de Rusia de Corea la iglesia del hermano Chora tiene 500.000 500.000 creyentes que fantástico en Corea yo digo muy que están sustituyendo montones de tibios de Puerto Rico y de Estados Unidos sonríe si el Señor le ama si porque cuando en un país como este en un país como Estados Unidos que nos ha bendecido tanto que hay tantas bendiciones materiales que hay tantas emisoras cristianas que hay tanto evangelio y la gente ahí como escombro no piensa más que en trabajo y en comida y en bebida y en estudio allá en Corea cuánto está levantando Dios en su lugar que oran 4 y 5 y 6 y 7 horas al día al lado lo que el Señor te ama bendito sea el Señor Jesucristo los hijos de Israel fueron cortados cuanto más nosotros que fuimos injertados artificialmente bendito el nombre de Jesús bien dice la Biblia nada inmundo entrará en el reino de los cielos se torna mundano el cristiano la mitad con el mundo es enemistad con Dios se volvió un enemigo de Dios otra vez ahí está perdido de nuevo Hebreos capítulo 12 verso 14 de ahí le dice procurar la paz con todo el mundo hay que pelear por eso hermano usted no es cuento y la santidad sin la cual nadie verá al Señor hay que vivir en santidad agarrado de Dios limpio por dentro y limpio por fuera no me diga que por fuera no tiene importancia eso es un un ridículo decir eso Dios no te ve por fuera dice alguna gente lo único que mira es lo de adentro entonces Dios atraviesa esta parte de afuera sin mirarla esto no tiene importancia y este es el templo del Espíritu Santo este es el templo del Espíritu Santo aquí vive usted y vive Dios en esa misma casa y eso no tiene importancia Señor reprenda al diablo que se ha inventado cuatro patrañas el que esté limpio limpiese más el que esté santo santifíquese más una vez se limpia por dentro y se santifica por dentro limpiese y santifíquese por fuera también Cristo lo dijo hay que limpiar primero el interior del vaso y también se limpiará el exterior o se me modernice que no se sabe cuántos modernos van a quedar aquí abajo cuando suena la trompeta bendito el nombre de Jesucristo sin santidad nadie verá al Señor eso dice la Biblia eso dice el apóstol Pablo alabado sea Jesús hay poder en Jesucristo ahora en Hebreos capítulo 3 carta a los Hebreos capítulo 3 verso 14 fíjense lo que el apóstol Pablo dice porque participantes de Cristo somos hechos está hablando de gente salva participantes de Cristo con tal que conservemos firmes hasta el fin el principio de nuestra confianza una vez somos hechos partícipes de la salvación de Cristo dice Pablo hay que mantenerse firmes hasta el fin Cristo lo dijo en otras palabras el que perseverare hasta el fin ese será salvo mi alma te alaba Jesús que sigue predicar que la gente que una vez salvo siempre salvo eso es un crimen espiritual es matar a los creyentes en una época tan difícil tan mala y tan terrible como esta eso es matarlo cuando en esta época el mensaje el mensaje es sin santidad nadie verá al Señor el mensaje en esta época es convertíos a mí de todo vuestro corazón con ayuno con lloro con lamento mensaje es vela y ora en todo tiempo si quieres escapar mensaje de rapto mensaje de la venida del Señor un mensaje de mantener la salvación hasta el último estamos en días finales agárrate como nunca estamos en días postreros afírmate como nunca madruga orar ayuna con frecuencia da testimonio a la gente es el mensaje en esta época y predicar de una vez salvo siempre salvo y la gente dirá para atrás ah ya no me puedo perder cuando suena la trompeta y se caiga en la tribulación le van a echar mil maldiciones a los que nos han engañado en esa forma alaba lo que el Señor te ama alaba lo que el vive alaba lo que el vive aleluya sea bendito al Señor Jesucristo gracias